En Mall Plaza nos movemos por el medio ambiente. Me pareció buenísimo la propuesta de Mall Plaza, está bueno que la gente se acostumbre a no utiliciar tanto. Bueno, la experiencia me pareció genial. Excelente iniciativa, grande Mall Plaza. Que se masifiquen las fuerzas. El medio ambiente nos sube. Nos propusimos hacer un gran evento, donde miles de personas cantaron por el medio ambiente. Julieta Penegas se sumó a nuestra causa. Buscamos crear conciencia, incentivar el uso de las bolsas reutilizables. Y fue un éxito. Vivimos una gran noche, con un concierto memorable. Gracias a todos por ser parte de esta gran causa. En Mall Plaza, el medio ambiente nos une. Espectacular, como siempre la Julieta buena. Gracias a Mall Plaza por traerla, por esta super iniciativa, me encantó. Mall Plaza, juntos, más vida a mi ciudad.